Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una nueva receta de fat bombs. Fat bombs o bombas de grasa son estos pequeños mordiscos trufas de postre keto que con pocos ingredientes nos va a dar no solo muy buenos macros de grasa sino también van a ser perfectas para cuando tengamos un antojo dulce. Estas fat bombs van a ser de masa de galleta, deliciosa y rapidísimas de hacer. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Media taza de harina de almendras, son más o menos 50 gramos. Si les queda difícil conseguir harina de almendras o de pronto en su país es muy costosa, el mejor sustituto es harina de semillas de girasol. La pueden hacer ustedes mismos en la casa procesando semillas de girasol y listo. 2 cucharadas de mantequilla, unos 15 gramos. 2 onzas de queso crema o cream cheese, unos 56 gramos. Como endulzante hoy voy a usar stevia líquida, voy a usar más o menos 20 gotas de stevia líquida. Si prefieren usar endulzante en polvo va a ser más o menos una cucharada de endulzante en polvo. Muchas veces me preguntan si pueden usar stevia para reemplazar los endulzantes en polvo. Digamos que si cambia la textura de las recetas un poco, pero funciona. Les confieso que yo antes de conseguir endulzantes en polvo en Colombia, hacía todo con stevia líquida y me funcionaba. Un cuarto de cucharadita de extracto de vainilla. Un tercio de taza de chips de chocolate sin azúcar. Estas son marca Lilis, yo las pido por internet para que lleguen. En este momento estoy acá en Colombia. En otros países como Estados Unidos y Canadá las venden en cualquier supermercado. Si ustedes donde están no lo consiguen fácil, no se estresen. Pueden simplemente usar un chocolate muy amargo, ideal sin azúcar, sino lo más amargo que puedan. Y cortarlo en pedacitos como si fueran chips de chocolate y listo. Esta es una receta súper fácil y rápida de hacer. No necesita horno, todo se hace en un bowl. Y el cookie dough o masa de galleta, al ser digamos que masa de galleta cruda, no lleva ningún huevo. Ya que no está cocinada. Entonces primero voy a poner las dos cucharadas de mantequilla en un bowl. Y acá como todavía está un poco firme, la voy a suavizar en el microondas por unos 15 segundos antes de agregar los otros ingredientes. Ya con la mantequilla suavizada, si ven acá se comienza a derretir pero no está caliente. Está simplemente suave. Lo que vamos a hacer primero es voy a agregar el queso crema, la sal, la stevia, el extracto de vainilla y mezclo bien. Ahora voy a agregar la harina de almendra. La voy a agregar un cuarto de taza a la vez para que me quede más fácil mezclarla. La harina de almendra que yo uso hace ya más de un año es esta de Vital. Si están en Colombia, abajo les voy a dejar el link. Tienen de verdad todos los productos que se les ocurran para hacer este tipo de recetas. Y tienen envíos en todo Colombia. Cuando quieran pedir pueden usar el código MANU10 para 10% de descuento. Entonces voy a mezclar un cuarto de taza a la vez. Y lo último que me faltaría agregar es los chips de chocolate. Si ustedes definitivamente no quieren usar ningún tipo de chocolate, uno, pueden dejar la mezcla así nomás. Dos, podrían agregarle nueces picadas. O tres, le podrían agregar una cucharada de cocoa en polvo para darle un sabor a cocoa. Acá la masa queda relativamente suave, literal como si fuera una masa de galleta. Entonces hay dos opciones. La primera es guardarla así nomás en un bowl o contenedor y guardarla en la nevera. Y cada vez que se coma, digamos que comerla a cucharadas, que es lo que yo voy a hacer, o la segunda, si quisieran darle forma individual y que ya quede porcionada, es simplemente van a llevar esto a la nevera entre 20 y 30 minutos, que quede un poco más firme. Y ahí sí lo pueden volver bolitas como hemos hecho en otras recetas de trufa. Eso fue todo súper fácil y rápido. En cinco minutos tenemos cookie dough o masa de galleta comestible estilo keto. Lo que les dije, pueden hacerlas como en trufitas tipo fat bumps. Acá todo esto sigue temperatura ambiente. Vean esta delicia. Es que incluso acá tengo unos brownies que también hice hoy. Se pueden rellenar con esto. Bueno, y limitadas las opciones. Esto también algo chévere al no tener huevo ni nada. Es en refrigeración, sin exagerar, es dura meses. Dos, tres meses. Siempre y cuando esté bien almacenado. De acá nos van a salir 16 porciones, más o menos una cucharada o más o menos 15 gramos por porción. Y acá están los macros por porción. Yo lo que voy a hacer es probar. Vean esta delicia. Es que literal, se ve como masa de galleta. Esto también, lo que les decía, refrigerado o en pedacitos. Si tienen como que algún helado keto o algo así y esto congelado en pedacitos, ese era uno de mis helados favoritos en mi adolescencia. Que es helado de vainilla con pedacitos de cookie dough o masa de galleta. Entonces, vamos a probar esto. Buen provecho. Esto está espectacular. Es de las cosas que les confieso que son peligrosas. Hagan la mitad de la cantidad, si quieren, compartan con su familia. Lo único que les pido que no hagan es no se sienten con esto a ver televisión porque les prometo que se comen este bowl entero. Muchas veces cuando hacemos postres y snacks keto, no dejan de ser postres y snacks. No dejan de ser algo que debemos comer, pues creo yo. Es mi opinión y mi experiencia. Ustedes pueden hacer lo que los haga felices. Pero en mi opinión y mi experiencia, sobre todo, si estamos intentando recuperar nuestro metabolismo, recuperar nuestra sensibilidad a la insulina y bajando de peso, lo más prudente es no estar comiendo postres y mil snacks todos los días. Entonces, esto yo lo guardaría o en porciones o para una ocasión especial, pero una vez más no se sienten con esto entero en frente del televisor o les prometo que está tan rico que se lo comen todo. Bueno, si es tu primera vez viéndome, bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que hoy en este momento te suscribieras a mi canal. No te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito. Ahí está, dale. Y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Subo 12 videos nuevos cada semana. Así es, casi todos los días dos videos nuevos. Ya hay más de 1,100 videos en este canal. ¿Por qué? Porque quiero darte miles y miles de ideas de recetas diferentes para que nunca te aburras de comer lo mismo. Me encantaría que hicieras parte de esta familia. También, si ya haces parte de este canal, muchas gracias por estar acá. Ya sea todos los días, ya sea dos veces al día, una vez a la semana, una vez al mes. No te preocupes, yo estoy acá para ti para darte ideas cada vez que te aburras de comer lo mismo. Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. Chao.